Así amaneció, bien cerrado, porque sí llovió bastante, pero ya el solecito, ahí viene, miren, el solecito. Un hermoso amanecer. Hoy las chicharras cante y cante. Cali, ¿para dónde va mi Cali, mi pirata? Vénganse, vamos a almorzar, vamos a darles de almorzar. Y aquí están mis plantas bien bonitas que amanecieron, miren. Ayer llueve bien triste esta, y ahorita ya va bien bonita. Como que la lluvia cuando les llueve se alegran bien bonito. Ahí lleva los botoncitos. Estas son las Teresitas que planteé ayer. Están bien contentas. Este espinito ha floreado. Mis gallos andan bien encantadoras. Ah, voy a ver si tienen comida y agua para ponerles ahorita. Y vamos a ver qué preparamos para almorzar el día de hoy, mi gente hermosa. Clara, mi tía Clara me dijo que hice chilaquiles ayer y que le sobraron. Que vaya a traerme unos chilaquiles rojos. Así que yo sí voy a ir por unos chilaquiles rojos allá con mi tía Clara. Primero, Dios. Y bueno, miren, puse mis hojitas de limón. Y bueno, voy a darle de comer a mis gallinas porque ya lo solecito ya está saliendo bien fuerte, miren. Así que mejor voy a aprovechar a darle de comer a mis gallinas. Y bueno, me encontré dos huevitos, miren. Es que ayer, ayer los recogí en la mañana, pero ya en la tarde ya no vine a recogerlos. Y ya encontré otros dos, pero tengo bastantes. Bastantes huevos que he recogido ahorita esta semana. Yo para almorzar voy a hacer unas verdelagas con huevo. Porque a Dani se le antojaron. Yo quiero unos chilaquiles de mi tía Clara. Así que este, voy a dejar los dos huevitos acá en la mesa. Les digo que ya tengo hartos. Hartos huevos. Ya les eché de comer, ahora voy a... ¡No, piratas! ¡Ah, pirata! Se llevó mi guarache. ¡Pirata, dame mi zapato! Me robó mi zapato del pirata. ¡Dame mi zapato, pirata! ¿Qué nada más que hay mucho olor? Me gusta jugar con los zapatos. Ya están dos gallinitas allá queriéndose echar en la cajita. Ya se está echada ahí en el nido. ¡Tolmita, mira! Se le queda ahí estancada, miren. Pero es poca, no escurre todavía. Ahí les voy a dejar abiertos mis perritos para que se salgan cuando quieran porque allá se quedaron, miren. Allá está la bola. Y me voy a poner a cocinar las verdolagas que quiere don. Voy a hacer estas verdolagas, miren. Están bien bonitas. Las voy a cocinar con huevos. Bueno, y le voy a poner las verdolagas a freír. Están bien bonitas verdolagas. Y aquí tengo ya mi pesito, miren. Vamos a tomarnos un pesito de limón. Primero Dios. Aquí Dani disfrutándose unas ricas verdolagas con huevito, miren. Unas tortillitas calientitas, ¿verdad, chulo? Aquí echando unas ricas memelitas, miren. Aquí disfrutándome un rico taquito de sal, miren. Con una tortilla recién hechecita. Ahí está Dani comiendo. Voy a ir con mi tía Clara por los chilaquiles rojos que me ofreció desde ayer. Y le dije que los iba a dejar para la cena y ya no cené. Así que ahorita primero Dios, me los voy a almorzar. Primeramente Dios. Qué bonita está la flor, la cola de novia blanca, miren. Quería ver si encontraba alguno bueno. Pero es que se caen tempranito. Un chilo que me coja, te voy a dejar almorzar primero. Yo me voy a almorzar estos chilaquiles bien ricos que hizo mi tía Clara. Chilaquiles también, ¿eh? También buenos los chilaquiles. Y mi tía Clara también hizo un chilito de chicharrón. Ahí está chico. Y un chocolate. Se ve bueno el chocolate. Es bueno. Es de chocolate. Sí, es de chocolate. Es de leche y de agua. Es de leche. ¡Ay! Qué racha que llame. Ya me vine a comer mis chilaquiles con mi tía Clara. Y estaban bien ricos. Como cada persona tiene su sazón diferente. Yo siento que me quedan ricos, pero estos tenían otro sabor. Estaban muy ricos. Vénganse. Vente, paño. Vente. Véndale. Pásate. ¿Saben qué no voy a hacer de comer en la comida? Porque Diego va a hacer tamales. Ya anunció que va a haber tamales con atole. Así que nos vamos a ir a los tamales con Diego. Andaba buscándome un anchocito maduro. Miren. Una flor de jazmín. Es que aquí está floreando el salmín de mi tía Concha. Y está bien olorosa a su flor. ¿Qué haces, Dani? ¡Wow! Qué rico huele la flor. Aquí anda mi Cali. Dani, disfrutando la hamaca. ¿Qué es lo que más le gusta? Me gustan las hamacas a Dani. Ayer vino José y me ayudó a limpiar ahí. Me acomodó aquí la arena para que no se me vaya. Miren. Aquí está Galletita Duerme y Duerme. Los ojitos de Galletita bien cerrados. Y aquí Dani jugando con paño. Ahí está mi amor de un rato, miren. Empieza a florear ahorita porque empieza a salir el solecito. Al rato va a estar más lleno. Preciosas el color. ¿Qué mis gallitos? Miren. Les voy a echar poquito de maíz. ¿Eh? ¿Quién? ¿Aran? No, les voy a echar a maízito a los tundos. ¡Oh! 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 A ver Dominique, a ver si puedes contar los tundos aquí. O Damiencito. Bien hermosos los tinditos ahí comiendo. Nada más que recogen bien rápido el maíz. Voy a ir a ver si está mi primita Chuncho porque le di unos vestiditos para que me los arreglara. Que me quedan un poco flojos. Y voy a ir a ver si está. Esa es mi milpa. Y yo cada año siembro aquí poquita milpita para tener elotes, toqueres, uchepos. Y aparte sacamos un poco de maíz. Así que año con año, gracias a Dios que me da licencia de sembrar, miren, aunque sea poquita. Y todo este terrenito lo sembré hasta allá abajo. Todo está sembrado de milpita, ya todo está nacida, todo está así, ya de este tamaño, miren. Miren quién me acompaña. Ellos nunca me dejan sola, miren. Siempre andan conmigo ellos, miren. A donde voy, allá van. Voy a empezar a cortar mis limones. Gracias a mi Dios y a mi padre, miren. Que mi padre nos dejó toda esta huertita de plátanos, naranjas, limones. Todo nos sembraba mi padre, cocos. Todo plantado a mi papá, miren. Aquí echando tortilla con chunchito, miren. Este es un jaboncito portátil, miren. Este es como una lavadora, ¿no, chunchito? Ajá. De esas lavadoras de chaca, chaca. Ajá. ¿De cuál le pongo? Ponme de estas de conchas, ponme unas cuatro, por favor. ¿De dónde están? De aquí. ¿Qué le vas a hacer? Chunchito, ahora voy a invitar unos taquitos de carne con tortillitas hechas a mano, miren. Chunchito, ahora voy a invitar unos taquitos de carne con tortillitas hechas a mano, miren. Ajá. Disfrutándonos unos ricos taquitos de carne, miren. Aquí con chunchito. Ándale, eso querías que te pegara Cali. Por estarlo molestando, ya ves. No, 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 no Y bueno, me dijo Chunchito que le echemos de una vez la tierra de río al comal, así que nos vamos a poner a echarle la tierra del río y ya después nos vamos con Diego a los tamales primero, adiós. Bueno, vamos a seguir con la chimenea, nos la terminó Prieto. Ahora nosotros vamos a enjarrarle la tierra de río, que es esa, miren, es color gris. Ahí le va a poner Chunchito poquito este cemento. Y la vamos a batir así, después ya la vamos a ir enjarrando, enjarrando. Aquí hay más. No me traje mucho capi. Sí, así ya ni tenemos que colar la arena. Esto es como arenita muy fina, tierra de río. Pero no, pues así enjarrando también sí se presta. Bueno, ya este es el último detalle del jogón y del comal. Yo ahora sí a usarlo, a darle uso. Se ve bueno. Es que se le oculta hasta el zacate que le queda ahí. Es donde viene. Bien, gracias. 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 El zacate. Gracias. 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 Gracias.